Jesús, María y José, mi padre mío, San Antonio me está hablando. Era la voz de Francisco Castro, a quien todos llamaban Pacho Castro, un hombre de tez negra sin ninguna combinación de indio mestizo. Parecía arrancada de las entrañas mismas de África. Tenía una cara ovalada de fomulos salientes y unos ojos que con el paso del tiempo habían perdido su color inicial y ahora eran completamente rojos. Los dientes sanos, pero en color amarillento por estar fumando tabaco o generalmente mascando panela o confite, como si fuera chicle. Sus pies descalzos, como si fueran anchos, llenos de callos. Me atrevería a jurar que nunca en la vida hubiera olido unos zapatos. Pacho Castro era de esos hombres tranquilos que no daban nada que hacer en el pueblo y sobresalía en San Antonio de Calle Larga, Napí. Por su orandés, los comerciantes siempre lo buscaban porque confiaban en él para que les hiciera viajes en Canoa, Aguapí. Y así comprar las remesas y surtir los graneros nunca les cogió un sentado. Él era muy ágil manejando la palanca y hacía chispear el agua al lado del lado de la canoa. Cuando metía el palancazo como si fuera a conducir por un motor fuera de borda. Pero tenía la manía de estar mascando panela o chupando confite todo el día. O comiendo coco rallado con panela, que es muy rico y aún le gusta mucho. Y eso lo sabía Sohilo Sinisterra, que era de esos muchachos canzones que siempre hay en toda comunidad. ¡Maldición de viejo! Lo tenía confundido y él decía, la maldición de viejo ya pasó de moda. Eso fue en el año de UPA. Esa no me alcanza sino para la punta de mis pies. Por lo tanto, no perdí la oportunidad de molestar a quien podía sin importarle que fuera viejo o muchacho. Una tarde de esas en que se reunían los niños a jugar en La Pampa, llena de cascotes sin pavimento, en los pueblos del Pacífico en aquel tiempo no tenían luz eléctrica ni televisor, pero contaban con las rondas y juegos para divertirse o con los cuentos que les narraban los abuelos por las noches para dormir. Visarira Pacho Castro, de su casa de madera con techo de paja, cabizbajo, con el entrecejo frondido, sin camisa y con un pantalón khaki, roto a la altura del muslo derecho. En la cintura llevaba amarrado un berijero a falta de correa para sujetar el pantalón y en el cuello un escapulario de la Virgen del Carmen, de quien era devoto, iba amascando un pedazo de panela como siempre. Parecía que no sabía que de tanto comer panela la sangre se le podía endulzar, su aspecto parecía un hombre que estaba empeñado con la vida, se sentía viejo, ya no tenía los mismos bríos para subir y bajar el río como antes, tampoco tenía la fuerza para manejar el machete, para rozar el arroz o el plátano, ni para llenar la batea de tierra en los socavones para sacar el oro. Empezó a caminar por las calles quitándose el sombrero con la mano derecha y haciendo una vez. Venía, saludaba a todos los parroquianos que se encontraba a su paso o cruzaba una que otra palabra con ellos. Al llegar a la plaza del pueblo encontró a un grupo de niños que jugaban bolas, otros rayuelas, algunos pico a pico ya, el chocolatera, algunas niñas se entretenían jugando a la ronda de la pájara pinta al son de la canción. Estaba la pájara pinta sentada en su bar de limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará mi amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará mi amor? El resto jugaban a la lleva, había un director de juego que era el que les indicaba un número a cada uno de los niños. De la siguiente manera, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Y su hilo la lleva, porque le correspondió el número 8. Soy hilo, el muchacho fastidioso, era del pueblo. Salió corriendo a alcanzar a Pimba, que era uno de sus compañeros de juego, y pasarle la lleva, en el preciso momento en el que pasaba Pacho Castro. ¡Pimba! Vamos a pedirle un pedacito de panela a mi tío Pacho. ¿Vos querés que mi mamá me pegue? Si se da cuenta de que yo le estuve velando panela a mi tío Pacho. ¡No, pana! ¡Vaya usted solo! Y su hilo se fue. Y dijo, tío Pacho, deme un pedacito de panela que a mí me gusta mucho. Entonces Pacho le contestó, ¿Qué vos me estás velando mi panela? ¿Yo? ¿Vos cuyo hijo es que sos? Pa' ponerle las quejas a tu mamá. Y siguió su camino. De donde salió la voz, nadie pudo saber primero. Surgió como un murmuro. Y después las voces se multiplicaron. ¡Más capanela! ¡Chupa confite! ¡Más capanela! ¡Chupa confite! Se hizo un solo eco en la plaza. Pacho Castro detuvo la marcha. Los barrios, los barrios, con la mirada. A todos. Y cada uno de ellos, a cada uno de los niños y con dignidad escalofriante, siguió su camino sin decirles una sola palabra. Todo el mundo se quedó mudo. Nadie volvió a rechistar nada. Recordé lo que mi mamá siempre me decía. Un desprecio vale más que mil palabras. El tumulto de niños que estaban jugando o viendo jugar se desvaneció. Cada quien se fue a su casa silencioso y pensativo. A las personas mayores no se les falta respeto. Nos enseñaron en la comunidad. Así cogió la noche a Pacho Castro cargando a cuestas el calvario de su desesperanzada. Al levantar la cabeza se encontró en la plaza, cara a cara con la iglesia del pueblo. Lo vi y tuve dar un momento. Luego, como si una fuerza extraña lo impulsara, entró en ella. Caminó en el centro de la capilla. Luego atravesó la hilera de sillas que estaba situada lado y lado. Llegó a la pila bautismal, sacó agua bendita con el dedo pulgar y hizo la señal de la cruz. Se dirigió hacia la izquierda de la iglesia donde en un anda estaba situada la imagen de San Antonio de Padua. Con su traje de carmelita, Francisco y el cordón de nudos que sujetaba la cintura. La cabeza rapada en la corona y una mirada de comprensión que le encogió el alma a Pacho Castro. Y le animó a hablarle. Se postró de rodillas junto a las manos. Y poniéndole en la vida, en cada palabra le dijo. Ay, Padre mío, San Antonio, ya no puedo más con esta progresa. Dame unas limosnas en el monte, en el río, debajo de la casa, en la calle o en la mina. Y oyó una voz que le decía. Si no, pan, mascapanela y chupacomfite, que te la doy. ¿Qué? Mi padre mío, San Antonio, me está hablando. A Pacho Castro se le congeló la sangre en las venas. No podía creer lo que oía. La verdad no entendía lo que oía. Tratando de tranquilizarse, repitió otra vez. Ay, Padre mío, San Antonio, ya no puedo más con esta pobreza. Dame una limosna en el monte, en el río, debajo de la casa, en la calle o en la mina. Una y otra vez la voz decía. Si no, pan, chupacanela y confite, que te la doy. Pacho Castro entonces miró la cara de la imagen para verlo hablar, pero no vio que San Antonio abriera los labios. Entonces se acachó desesperado y oyó un ruido debajo del anda. Y alguien como un relámpago salió por su lado y se despendió de la noche, de la oscuridad de la noche. Pacho Castro corrió a la puerta de la iglesia, sus ojos pareciendo rayas horizontales en la cara, hurgando en la oscuridad, como un gato al acecho. Pero no logró ver a nadie y solo atinó a decir, anda maldito de todos los santos, al Padre Eterno te entrego. Muchos años después, en el departamento de Rizalda, muy lejos del lugar donde había nacido, asesinaron a Zodilo Sinisterra, de un balazo en la cabeza. Y hasta hoy no se sabe por qué ni quién lo mató. Se acabó mi cuento, que sea mentira o sea verdad, que se lo llevó el viento a recorrer el mar. No te vayas, abuelo. Las nubes descendieron en la cabeza del pueblo y las raíces de los manglares tatuaron su piel. Los ríos hicieron surcos en su cara y en su cuerpo. Y hasta el espejo desconoce lo que quedó de él. Se hizo viejo el abuelo y no sé en qué momento no volvimos a correr juntos. No sé en qué momento dejó de llevarme de la mano, ni tampoco sé cuánto empecé a llevarlo a él. El tiempo hizo lecho en el cuerpo del abuelo. Y en una silla del parque siempre se duerme. A él no le importa si el pantalón tiene el cierre dañado. Y si los niños lo miran o se ríen de él. ¿Por qué estás triste, abuelo? Le pregunté un día a ti y estirándome los brazos me sentó a su lado. Y acariciándome la cabeza me dijo al oído. Estoy esperando que Dios me mande la liquidación para salir de este cuerpo y volar hasta él. No digas eso, abuelo. Yo te quiero mucho. Me duele hasta el alma de oírte hablar así. No te vayas, abuelo. No quiero que me dejes. O llévame contigo. No quiero estar sin ti. No te aflijas, hijo. Que tienes los recuerdos para que te abrigues con ellos cuando yo no esté aquí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que tienes los recuerdos para que te abrigues con ellos. Gracias por ver el video.